Vamos a empezar con harto ritmo, con harto ritmo, ritmo, ritmo hoy día y vamos a tener un poquito de música sound. Quiero invitar a que pasen aquí adelante los integrantes de Bypass Sound, ¿cierto? Un aplauso para Bypass. Bien, compadre. ¿Cómo estamos, Juan? Bien, bien, bien. Hoy día, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el tema hit, que es el número uno. El número uno, el número uno de Lota, que es La Mujer Lotina. Y también le vamos a hacer un poquito de propaganda a nuestro CD, que va a salir más o menos como en 15 o 20 días más va a salir nuestro CD. Y lo estamos preparando para la producción. Un CD, oye, qué bueno. Con los temas originales de La Mujer Lotina. A ver, vamos a ver si la casa lo pueden ver o no. ¿Por ahí? Ese es el CD para que lo compre. ¿Desde la próxima semana? No, más o menos en 15 días más. ¿Al 15 días más? A 15 días más está saliendo nuestro CD. Está saliendo el cassette y también el CD para que la gente, si quiere comprarlo, se comunique con nosotros. Y también en el canal azul se están viendo los videos. Sí, en el canal azul estamos mostrando estos videos. Y también queremos hacer una propaganda bien cortita, si nuestro amigo no se enoja. Queremos saludar a quien nos va a auspiciar. Juanito, Juanito de JM, nos está auspiciando más o menos la producción de lo que es los CD y los compras. Sí, bueno, ya. Lo dejamos entonces con Mujer Lotina. Un fuerte aplauso para Pai Paz. Y es por eso que dedicamos esta cumbia con todo cariño para ti, Mujer Lotina. ¿Y cómo dice Luis? Abrese, palmitas. Abrese, palmitas. Dicen que por todos lados, las mujeres son bonitas. Que cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Yo no puedo convencerme, en la zona del carbón. Las mujeres son preciosas, lo digo de corazón. Mujer Lotina, siempre tan pura, eres tan bella. Como ninguna, si no me quieres, mi corazón. Se va cerrando como las vidas del carbón. Se va cerrando como las vidas del carbón. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Con cariño y pasión, somos... Mujer Lotina, siempre tan pura, eres tan bella. Como ninguna, como ninguna, si no me quieres, mi corazón. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Oye, Luchito, tu señora es de Lota, ¿cierto? La mía, también es de Lota. Adivina de dónde la señora del Quique. También es de Lota. Eso sí que es bonito, ¿no? Y dice, con sabor. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Y cuando bailan la cumbia, menean su cinturita. Como mueve las caderas, ay, qué chica tan bonita. Con cariño y pasión, somos... Pai Paz. ¡Eh! Bien, bien, compadre. Oye, excelente. Mujer Lotina. Mujer Lotina. ¡Mujer Lotina! ¡Va! El fans. Parece que llegaron el fans. Sí, trajimos a nuestros amigos. Le pasamos 30 lucas nomás para que... A cada uno 30 mil pesos. 30 mil pesos nos salió más caro. 40 dice el Jaime. 40. Ah, Jaime. De veras que el Jaime está cobrando los otros 10. Sí. Sí, bueno. Es que Jaime juega rayuela también. Ah, que la corte y te la haga. También. ¿Cierto, Jaime? Un saludo para Jaimito ahí. Los teledatos nos pagan. Oye, qué bueno. Oye, siempre me ha llamado la atención. Permiso, voy a pasar por acá. Siempre me ha llamado la atención. ¿Lo podré tocar yo? Claro que sí. A ver, sujétenme el micrófono. Para todos ustedes. Desde la octava región. Uno, dos, 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 dos. Se le perdió la mosca. La inventé recién, ¿no? Oye, qué bueno, qué bueno. Nosotros vamos a volver con ustedes, ¿cierto? Sí, claro. Van a tocar otro tema más adelante. Vamos a mover un poquito más el esqueleto con los Bypass Sound. ¿Ya, po? Listo, le damos un aplauso entonces a los muchachos. Gracias. Nos estamos viendo. De ahí. Ahora los quiero invitar a ustedes a...